Tanto dolor y sufrimiento Lo que uno lleva en la vida pues parece que va a morir No puedo más, no puedo más yo vivir así Este mundo tan malvado no quiero ni pensar El hombre nuevo de hoy que vive en siglo XX Tantas cosas ha cambiado, hasta el derecho de amar Pero el amor pues lo hizo el Dios del cielo Siempre permanece, nunca deja de existir Sabes, yo te quiero Dios Cámbiate tú de tu vida a la otra Esa vida es corrupción y la otra es salvación Esa es la vida que te brinda el mundo y Satanás Y la otra es nueva vida que te ofrece mi Señor Mi Señor y Dios Mi Señor y Dios Oh cuánto te quiero Dios Si supieras las cosas que tengo dentro de mi corazón para ti Oh Señor La, 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 la Gracias por ver el video